hola que tal amigos hola a todos hoy les compartiré lo que me gane en el super cofre como podrán ver en la primera tirada me gane una dragon esa dragon ya lo vendí para que quiero esa arma ya tengo un chingo bueno amigos la mayor parte que le ha avanzado es gracias a los vídeos de publicidad también ok vamos a dar la siguiente tirada tres millones de plata pues bueno bueno en la siguiente verán que la barra ya está más avanzado es porque la había metado la sierra tirada pero no grabé ese vídeo y me gane tres millones de plata igual no gane nada bueno y en esta cuatro millones de plata bueno hemos llegado al super cofre esperemos que nos toque algo bueno el famoso super cofre vamos a ver que nos da pero ganarme un ares no pues no me gane un mercury aunque la neta ya tengo dos mercury y pega duro el mercury pero ya en estos momentos ya no ya va pasando de moda mercury bueno esto fue lo que gane amigos así que espero que nos lleguen a super cofre y les deseo mucha suerte y nos vemos hasta la próxima no